Dice no con la cabeza, pero dice sí con el corazón. Dice sí a lo que quiere, dice no al profesor. Está de pie, lo interrogan, le plantean todos los problemas. De pronto estalla en carcajadas y borra todo, los números y las palabras, los datos y los nombres, las frases y las trampas, y sin cuidarse de la furia del maestro, ni de los gritos de los niños prodigio, con tizas de todos los colores, sobre el pizarrón del infortunio, dibuja el rostro de la felicidad. El escolar perezoso Jacques Prevert, poeta francés. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera, y el don de la sinceridad, confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos. Bienvenidos a Copiscopio. Mi nombre es Adriana y estoy acompañada aquí por Melina, Graciela, Anabel, Flavia, y en la operación técnica está Pablo. Bueno, les mandamos un cariño grande a todos los oyentes. Aquí estamos haciendo una reunión de amigos, más que nada, porque así nos consideramos y así lo disfrutamos, gracias a Dios. Y entre los temas que vamos a tocar, hoy vamos a empezar con el tema de la educación, luego tenemos otros temas para otros programitas, y esperamos la respuesta de los oyentes para que vayan opinando y nosotros también sobre eso podemos ir contestando y viendo. El tema es qué es la educación. La educación es la escuela solamente, la educación es una educación amplia, esto se ha debatido mucho y se sigue debatiendo, por supuesto, desde el principio de los tiempos, ya que esto ha ido cambiando con el tiempo. El objetivo de la educación, el porqué de la educación y la metodología de la educación y cómo llevar adelante la educación. Tampoco podemos decir que sea lo mismo las sociedades originarias que la sociedad occidental actual. Esto ha ido cambiando y nosotras, que somos todas de distintas edades, lo podemos interpretar así, ¿no es cierto? Sí, Adriana, vos sabés que cuando planteamos el tema de la educación, yo me acordé de una materia que tenía yo en el secundario, que era educación sanitaria, ya con esto me están sacando la dama de uno. Bueno, pero la educación sanitaria es una educación que antes se daba en la escuela y se pensaba como materia, pero en realidad los tiempos se han cambiado y hasta el nene más chiquito que ponemos frente a la televisión está recibiendo una serie de información que va a él percibir y se está educando acerca de, por ejemplo, cómo comer, si hacer ejercicio, hábitos y costumbres que también forma parte de la educación. Es decir, que la educación no es solo lo que nos enseñan en el colegio, sino que también tenemos todo un conjunto de ideas que es impuesta desde afuera por los medios de comunicación. Y bueno, sabemos que a veces esa información no viene chequeada, que no todo lo que se dice es cierto, y bueno, con eso llega el chiquito a la escuela. ¿Y qué pasa en la escuela? En la escuela está la maestra que con toda su buena intención y con toda su capacidad trata de enseñarle a los chicos buenos hábitos, hábitos de higiene, hábitos alimenticios, pero no todos son igual que receptivos. Además, el chico va con esa información en la casa y en la casa se encuentra con un ambiente que a veces es integrador de las nuevas ideas, a veces es completamente opositor y a veces sí son receptivos. Es decir, que cada niño va a tener esa información y la va a procesar de una manera muy personal. También tenemos dentro del tema de la educación sanitaria, el tema de las adicciones. También es muy amplio todo el tema. Sí, sobre ese tema de las adicciones, Graciela, yo lo que me acordaba siempre, me acuerdo de un artículo que leí de un economista que se llama Rolando Astarita, que escribe artículos en su blog, lo que hace es analizar temas actuales desde textos como Hobbes, textos clásicos de economía y sociología, y uno de esos textos que realmente se los recomiendo se llama Drogas y Relativismo Cognitivo Progre, después se siguió escribiendo sobre el tema, habla de cómo se relativiza el uso de las drogas, cómo esto se extiende más allá del uso de las drogas, de cómo se relativiza todo en la educación y se perdió todo marco de referencia de las notas, de sanciones, de los roles. Bueno, él en este artículo habla de eso y de cómo esto se está haciendo, o bueno, se empezó a hacer también desde organismos oficiales, de cómo empezar a filtrar la idea de que es relativo si una persona de repente consume alguna droga, de que no es tan grave, mientras que la persona no sea adicta, incluso en jóvenes. En este artículo explica cómo le llama la nueva lógica de relativizar todo este tema del consumo de drogas. Y después también sobre este tema, un artículo interesante que está vinculado es que lo escribió un oftalmólogo que se llama Leandro Carnielli, se llama el típico antivacunas, en el que habla de toda una filosofía de cómo se habla, de cómo todos se sienten autorizados, mucha gente se siente hoy autorizada a hablar de ciertos temas sin conocerlos desde un punto de vista científico, sin conocerlos a fondo. Les recomiendo también ese artículo. Claro, es exactamente lo que decía Graciela, que vos ves en la televisión o escuchás cosas y no siempre son ciertas. Claro, el tema de la opinología, que todos opinan y realmente lo que se debe tratar de enseñar y que la gente comprenda es que la capacidad de discernir el origen de la información. Es decir, la información, quién me la está dando, en dónde está escrita, dónde está el fundamento científico. Bueno, todo lleva un tiempo, nadie se va a poner a investigar grandes cosas, pero no tomar a la ligera cosas que se dicen a veces por decir y hay un montón de seguidores que lo llevan. Eso te va también al tema de que, por ejemplo, cómo ha cambiado la educación a nivel de cómo se considera al alumno. Sí, el tema es importante aclarar que, bueno, creo que todos podemos opinar, pero el tema es cuando se pierde el marco de referencia, de repente hay un experto en algún tema y que cualquiera se sienta con la libertad de decir no, para mí no es así, es relativo, es tu verdad. Claro, claro. Sí, yo pensando también en lo que hablaba en esto de los medios de comunicación que decía Graciela, de cómo también tienen un recorte de la información, porque vos hablabas de drogas, pero casi nadie habla del alcohol, o sea, el alcohol lo consideramos una droga y en los medios de comunicación muchas veces no lo consideran una droga porque es legal, debería ser legal el alcohol, cómo sería. Entonces hay como todo un recorte también que hacen los mismos medios de comunicación, pagados por las propagandas, por lo que fuere, pero bueno, ahí ya nos metemos en otro tema que para otro programa, pero también tenemos el recorte que hacen los medios de comunicación y cómo nos llega la información. Claro, entonces el tema está en abrir conciencia, más que nada, en los chicos, en abrir conciencia en que no todo lo que escuchen no es cierto, no copien todo, tener ideas propias, decir, si voy a hacer esto, ¿por qué lo voy a hacer? No, se me ocurre, por ejemplo, la persona que va al médico y el médico le da su opinión y la persona vuelve y lo primero que hace es buscar la enfermedad en Google y por ahí, Google es para todo el mundo o para nadie, porque puede no ser bueno, no ser bueno en la página. Y después te dice que tenés cáncer terminal. y después dice, ves, yo sabía que el médico me estaba mintiendo, yo sabía que no sabía suficientemente, no, bueno, el médico está adecuando el discurso a esa persona y a la problemática de esa persona y Google ese trabajo no se lo toma. Entonces, o sea que Google es una amenaza para los hipocondríacos. Claro, bueno, sí, hay gente que es muy hipocondríaca, hace poco creo que falleció una señora que hacía 90 años que era hipocondríaca, entonces iba a morir todos los días, pero no se le daba y es así, bueno, salió en los medios porque realmente la familia no sabía ya qué hacer, pero con esto de Google se ponía a buscar y todo, todo, este, todo era terrible, terrible para ella, ¿no? Bueno, el caso de una conocida mía que la madre era hipocondríaca y finalmente cuando, cuando en la televisión dijeron los síntomas del problema prostático, ella dijo que también tenía ese problema. Y volviendo un poco a esto de la educación, también cómo se ve en los maestros de eso que vos decís de internet, bueno, cuando yo iba a la escuela había una página que se llamaba Rincón del Vago, y muchos chicos había que hacer una monografía y directamente la bajaban de esa página de internet y hoy en día, bueno, se utiliza mucho Wikipedia, pero eso tiene que ver con todo lo que son las TICs en la educación, que como ahora se está la tecnología incorporando, también, ¿qué pasa con...? Después los profesores empezaron a decir, yo me doy cuenta si no haces copy-paste y te repruebo, que antes no se daban cuenta, digamos. Claro, que aprendan a mostrar la información, como bien decía Graciela, porque bueno, una puede ir a Wikipedia, unas cosas pueden estar bien, otras están mal, consultar en otras páginas, otras libros, pero lo cierto es que la tecnología, tratar de sacarla de las escuelas hoy en día es imposible. Es imposible. De hecho, hay muchas materias, muchos docentes que incluyen el uso del celular a la hora de idear ya su clase, ¿no? Entonces, bueno, para esta clase te voy a pedir a los chicos que busquen en internet tal cosa y ahí vamos al tema de que el alumno dejó de ser un ente pasivo que solo recibe información, que era lo que sucedía años a cuando yo iba a la escuela y pasó a ser parte esencial y de interlocutor y generador de ideas y es así como se puede seguir avanzando y seguir tratando de buscar nuevas pautas y nuevos caminos en esto de educarse. Con respecto a esto que estábamos hablando del relativismo que venimos observando en la educación estaba pensando que hablar de cine, de películas, no quería caer en la típica película tipo la de Pink Floyd de Wall no porque no sean buenas sino porque no quería mencionar algo que ya se mencionó y me acordé de un documental que salió en 2012 que se llama La educación prohibida en donde justamente en su momento cuando salió fue muy festejado el documental y uno a primera vista puede decir ah mira que bueno ahora hay que darle voz a los alumnos hay que pensar de una manera más flexible de dar las clases pero si uno lo mira más de cerca este documental lo que hace es cae en esto mismo que digo del relativismo donde se desdibujan los roles y no es creo que no es algo no es algo bueno creo que no todo vale ¿no? básicamente eso es la reflexión sin embargo creo que esto es por un lado lo que lo que vengo viendo y creo que es algo que tiene que tiene varias décadas por lo menos en nuestro país seguramente se ven en otros países también pero también creo que es importante hablar de las cosas buenas que se están haciendo y que son completamente ciertas y están ocurriendo y que no es todo malo está por un lado esto que está pasando pero también hay iniciativas educativas que sí son buenas para todos ¿no? y que y que esas iniciativas muchas veces hay desinformación con respecto a esas iniciativas por ejemplo Meli nos vas a hablar de la educación en los museos sí estaba pensando justamente en eso cuando hablabas ¿no? porque hoy en día los museos pueden considerarse espacios de experiencias enriquecedoras de aprendizaje y sociabilización entonces pensaba también en los inicios ¿no? de un museo antes los museos directamente ni siquiera estaban abiertos al público después con el tiempo se fueron abriendo al público y eran casas de estudio de especialistas para especialistas y solo lo único que se daba era el nombre científico porque en realidad el museo nació para conservar y preservar objetos ¿no? en cambio a partir de la década del 70 hay una nueva concepción de museo con esto que bueno una corriente que se llama la nueva museología y una de las funciones hoy fundamentales de los museos es la de educar esta educación siempre se discute si es realmente educación o no bueno hoy en día se la encasilla dentro de lo que es la educación no formal donde podemos hablar de que hay una intencionalidad educativa pero se da por fuera del marco de un contexto extraescolar y lo que nos permiten los museos es que podemos ver ponen a disposición objetos equipos que por ahí los chicos no pueden ver en la escuela entonces muchas veces lo que hacen los docentes es prepararle el tema en la escuela y cerrarlo por ejemplo en el museo por ejemplo los museos de ciencia hoy en día están teniendo una importancia fundamental en todo lo que es el despertar de los chicos por la ciencia entonces se los toma muy en cuenta yo volviendo a esto quería preguntarles a ustedes ¿ustedes se acuerdan cuando fueron por primera vez a un museo? ay mire yo lo que me acuerdo es mi hijo mi hijo cuando entró por primera vez al museo de ciencias naturales en la plata miró esos dinosaurios gigantes y se sintió como en el paraíso fue una experiencia y en ese momento no hicimos visita guiada ni tuvimos ningún tipo de explicación pero él al solo hecho de ver todos esos dinosaurios que en esa época estaban en la televisión y de pronto verlos ahí poder estar frente a ellos fue tocar el cielo con las manos para él ¿y ustedes chicas se acuerdan de la primera vez que fueron a un museo? o sea de arte de ciencia no, no me recuerdo a nosotros nos llevaban nos llevaban a Bellas Artes nos llevaban a la rural en su momento cuando se hacían las exposiciones anuales esas tan importantes nos llevaban también a los museos no recuerdo exactamente cuál fue el primero pero sí yo lo disfrutaba mucho yo lo disfrutaba mucho yo recordar el primero la verdad que no porque cada vez que yo me iba no específicamente el primero sino el ensayo claro yo cuando me iba de vacaciones mis viejos me llevaban a museos para porque íbamos en familia pero me acuerdo muy bien en el colegio que nos llevaron a La Plata al museo de La Plata hicimos una excursión para ver todo el museo por dentro con la maestra nos explicaron el museo de ciencias naturales y yo había ido cuando era más chica pero no me acordaba porque era muy chiquitita si yo les preguntaba esto porque todos los que fueron alguna vez a un museo tienen un recuerdo del museo ya sea un recuerdo feo un recuerdo agradable algunos pueden recordar sensaciones olores bueno en el museo de La Plata a veces hay el olor al bufet porque está ahí cerquita también el olor a café pero por qué les digo esto porque la educación en el museo principalmente y por ejemplo si uno toma una visita guiada siempre es fundamental la empatía sin empatía no hay aprendizaje entonces que uno tenga estos recuerdos agradables y estas cosas pueden hacer después yo por ejemplo daba visitas en el museo visitas de público entonces las experiencias que me contaba el público después yo las usaba en mis visitas entonces construía también mi relato aprendía de los visitantes y a su vez volvía a retransmitir otros conocimientos pero quería dejar bien en claro esto que como la empatía es fundamental a la hora de aprender si no hay empatía si no hay juego no es posible el proceso de aprendizaje ahora hablás esto de juego también se ha introducido toda esta nueva corriente participativa en los museos de las artes en la parte de las artes en donde uno cuando ya tiene unos cuantos años pasa y ve el botón y no se anima a tocarlo pero el botón está para tocarse y para que las luces se enciendan y para ser participativo en la obra es de toda esta corriente de obras en donde el público es parte de la obra me parece fantástico lo mismo con los museos participativos de ciencia acá hay un prohibido no tocar todas esas cuestiones que eso hace que vos seas protagonista de tu mismo proceso educativo entonces te acercás más al objeto y aprendes de otra manera porque ya lo ves como algo familiar entonces yo celebro que esto se esté dando hoy en día hay una muy importante todo lo que son los guías de museos también hay una revalorización de esta labor de este trabajo y todo lo que tiene que ver con la educación en museos hoy en día está muy en boga hay diplomaturas especializaciones así que bienvenido sea a la hora de que los museos abrieron sus puertas y están recibiendo no solo a las escuelas sino al público en general todo el tiempo y están vivos es decir están vivos no es un depósito de cosas viejas como sea es un museo no están vivos que eso es lo importante y esto que vos decías de cuando tu hijo era que había entrado bueno yo siempre digo es impagable cuando entras a la sala y escuchas el ah de los nenes cuando ven ese dinosaurio gigante y la capacidad de asombro como uno desde esa capacidad de asombro puede retomar para aprender quizás después uno puede hablar una hora y media tres horas no sabe lo que el chico va a aprender pero uno da la información y la persona aprende lo que le llegó lo que le interesó en ese momento uno no es que todo el tiempo se va a aprender todo lo que hacen los coprolitos que se yo todas esas cuestiones sino que uno toma lo que le llegó y que es lo que le llegó por lo general lo que le resulta familiar o el vínculo que haya generado con ese objeto por ahí yo fui lo vi ay me acordé de las vacaciones cuando fui a tal lado entonces eso es lo que me queda grabado de eso voy a aprender entonces muy enriquecedor en el museo de ciencias naturales que está en Parque Centenario tiene están los los esqueletos gigantes no realmente llaman la atención pero también hay una pileta llena de arena que tienen huesos abajo y los tapan con arena y los chicos tienen los pincelitos para buscar para que saquen los fósiles es muy no sé si estará ahora la última vez que yo lo vi es muy interesante los chicos les encanta les entusiasma bueno de hecho en Facebook hay un no sé si se llama meme o qué yo también no sé estas creaciones es como un chiste que dice cuando uno sabe más de dinosaurios entonces está como una curva con picos que dice cuando tenés 4 años cuando te recibís de paleontólogo baja la curva y resulta que después cuando tenés un hijo de 8 años es donde volvés a aprender de paleontología entonces eso también habla de que los chicos aprenden los nombres científicos algo que es re contra difícil y te preguntan por el dinosaurio con el nombre científico completo entonces uno ahí ve la curiosidad de los chicos y cómo ellos mismos van aprendiendo y buscando información donde sea ya sea desde una película desde un dibujito animado desde un libro una enciclopedia y así van formando ellos solitos su conocimiento y se lo transmiten a sus papás que eso es buenísimo porque ellos les están enseñando a asustar es una época en donde los medios de comunicación son muy propicios para todo esto especialmente las películas bueno con Jurassic Park todos nos enteramos y nos asustamos con los dinosaurios y todo no siempre encuentra un público receptor al aprendizaje eso es la lástima no la contradicción que por un lado tenemos tantos medios para enseñar y no siempre un público pero la gente le interesa mucho le interesa más de lo que se piensa que la gente me interesa hay una duda hablando de los museos me acuerdo y de las visitas esto que comentabas me pregunté si las iniciativas como la noche de los museos digo qué repercusión tiene la vida de los museos que para la mayoría de la gente es un misterio pero qué pasa con eso para mí es una pregunta que está buena porque yo al principio tenía como no me sale la palabra de mes es esotisismo no no como se dice cuando estás contrariado no me sale la palabra como que tenía posiciones encontradas porque por un lado yo digo bueno no quería estar porque digo que se abren las puertas y entra una cantidad de gente pueden pasar en la noche de los museos tres mil personas en una noche entonces vos decís de qué le sirve al museo toda la gente atiborrada ahí de lleno que ni leen los carteles ni nada pero ahí nos dimos cuenta que cuando está toda la luz apagada y la gente va con las linternas se pone a leer los carteles entonces vos decís cuando los tiene a la vista no los lee y cuando los tiene a oscuras que lo iluminan con la linterna así los leen para mí la función principal de esto de las noches de los museos y eso más allá de la experiencia educativa que no creo que sea demasiada porque hay muchísima gente y eso es que la gente se acerca al museo entonces hay una masividad de gente que concurre al museo quizás por primera vez lo revitalizo entonces vas al museo y vas con las linternas qué sé yo está buenísimo ves los dinosaurios con las linterna una experiencia espectacular entonces por ahí eso después te llama a querer volver al museo entonces yo lo veo por ahí por ese lado como para captar público me parece que es una idea genial lo de la noche de los museos yo al principio estaba en desacuerdo porque digo al final todo lo que es la experiencia educativa se pierde pero no me di cuenta que en definitiva sirve para eso porque mucha gente leía los carteles al día le explicaban a los nenes lo que veían quizás sea un primer paso de acercamiento bueno Adri que es familiar el nene va con la familia y es como que ellos van en su vínculo y por ahí hasta con amiguitos y papás de los amigos y van aprendiendo entre ellos lo que van mirando pero creo que el objetivo principal es la masividad para captar gente claro y pasa a ser un tema de conversación y entonces el museo ya sale del museo y se mete en la casa de la gente porque los chicos comentan la gente lo espera se revive lo que se vivió y colas por ahí estás una hora y media afuera para poder entrar al museo para estar media hora pero esa magia que tiene el museo de noche lo hace muy atractivo ni hablar las películas como decía hoy Adriana la noche en los museos todas esas películas favorecieron también mucho que el público vaya me encantan a mí eso de los museos me encanta es una de mis películas preferidas así que para mí esto de que se ponga en valor la importancia del museo y que esté teniendo una importancia tan grande en todo lo que tiene que ver la educación y como apoyatura hacia lo que viene también en el colegio porque como dijimos hoy la educación no formal tiene una intencionalidad educativa más allá de que fuera extraescolar nosotros por ejemplo viene un grupo y nosotros le preguntamos a la maestra ¿qué quieren ver? ¿qué temas están trabajando? o por ahí ellos mismos pueden pedir la visita guiada y decir bueno nosotros estamos viendo el tema de evolución entonces se pacta la visita con la docente y se habla todo de evolución entonces pasa el museo a formar como a formar parte de la educación es una herramienta de la educación informal que tienen los chicos en la escuela cuando se hacen las visitas escolarizadas si no después ya es el aprendizaje esté más libre de que uno va a leer y también puede tomar visitas igual con el guía y ahí también se saca todas las dudas y está ese enriquecimiento que yo les decía hoy que se da todo el tiempo sí, es que además si vas solo es como hacer una visita a un lugar arqueológico que si vas sin el guía realmente te perdés todo porque el que te cuenta la historia y qué significado tiene cada cosa y claro porque va más allá del cartel que está y te dicen bueno, volviendo a los carteles con esto de la nueva museología hoy en día antes las ideas de los museos eran material lleno o sea salas llenas de material en exhibición mucho material y todo eso hoy en día se está tratando de no de poco material y mucha cartelería y muchas cosas interactivas de tablet todas estas cuestiones que la gente pueda tocar porque es para que si vos vas al museo sin guía te puedas apropiar de la sala y entiendas lo que estás viendo porque tampoco está bueno no sé, fue al museo Roxen ah, sí lo vi las fotos fue Italo fue y me mandó las fotos es espectacular tiene de todo tiene de todo pero hay un punto que te abruma te abruma porque es muchísimo tiene desde rayos hasta fetos de no sé de perro máquinas para rayar el pan de todo a sombrero sí, sí, sí la idea de esto de poco material en exhibición y más cartelería y eso yo creo que es para que sea más amigable y que la persona pueda apropiarse de la sala y así aprender bueno, pero ese pienso yo que debe ser el sistema de la educación apropiarse apropiarse del conocimiento que vos lo puedas apropiar ¿no es cierto? Flavia vos también tenías una yo les quiero hacer una pregunta porque nosotros hablamos mucho de, hasta ahora hablamos mucho de educación en el sentido de absorber el conocimiento el tema es qué pasa después ese conocimiento hay que llevar a la práctica entonces yo me pregunto lo que vos aprendés tiene que ver con lo que vos hacés después en tu vida yo les quería hablar sobre la educación vial y qué pasa la educación vial en realidad no es tan importante el decir me voy a educar o sea voy a ir a la academia de conducción voy a buscar en internet sino qué vas a hacer con ese conocimiento porque yo puedo ir a aprender a manejar y el que me enseñe a manejar me va a decir ponete el cinturón de seguridad me va a decir para en la esquina espera que pase el de la derecha hace esto hace lo otro pero ahora eso lo vemos eso pasa como se relativiza la importancia que de las normas y de seguir las normas y cada vez hay más transgresiones y como hay una permisividad en eso entonces realmente estamos educados hacemos ignoramos nuestra educación no exigimos al otro tampoco porque vemos que hay una falta y por ahí no le exigimos no señor acá no se puede estacionar y te contestan una grosería entonces ya el tema es es difícil ¿no? hay más que educación también ya pasa por el respeto hacia el otro ¿no? porque uno ve siempre las rampas para las sillas de ruedas siempre hay un auto estacionado muy raras veces está la rampa despejada después cruzan por cualquier lado claro la educación vial tiene mucho que ver también con con el respeto hacia el otro y con decir si yo sé que tengo que hacer esto ¿por qué no lo hago? la coherencia atiendo el teléfono manejando no pero no solamente quien maneja porque la educación vial no es solamente el que está en el auto la educación vial es el que está en el auto el que está en el camión el que está en la bici el que está en la moto y el que está caminando si yo sé que tengo que cruzar por la esquina ¿por qué cruzo a mitad de cuadra? porque hago más rápido si está lloviendo y está oscuro ¿por qué cruzo a mitad de cuadra cuando sé que es un peligro? porque yo no voy a ir con remera florecente toda la vida para que me vea el que va manejando entonces tengo que cruzar por la esquina o lo mismo el de la bicicleta si yo sé que no tengo que ir por una autopista ¿por qué voy por una autopista en bicicleta? volvemos a eso de la información que hablábamos hoy ¿cuánta gente piensa que cuando vas en bicicleta es preferible ir contramano? no sé si escucharon alguna vez si vas en bici es preferible ir en contramano entonces hay una creencia popular de que vos lo estás viendo el auto entonces vos vas manejando en bici sin casco la mayoría de las veces y por ahí van contramano porque creen que eso es lo que está bien ir contramano o ir en la vereda cuando está prohibido bueno en la plata a motores haciendo por la vereda yo estoy muy indignada las motos van en la vereda en bici en bici pero a ver es como muy compleja amplia la pregunta y me imagino compleja la respuesta pero ¿por qué pasa eso? porque me imagino que todos saben que ir manejando y leyendo en el celu es re contra peligroso o lo que vemos de las bicis o cruzar mal pero ¿por qué pasa? eso tiene que ver con la sociedad en realidad porque en otros países no pasa como en otros países pasa más también pero también está también el incentivo ¿no? de que no pasa porque le hacen multas no pero no solamente es eso porque hay muchos países en los que se hacen multas pero se siguen cometiendo las infracciones ¿y cómo se puede digo porque también me imagino que no se pueden sacar las soluciones de esos países y traerlas a llevarlas a cualquier país pero ¿cómo se puede empezar a cambiar ese tema? pensar en una educación vial a mí yo por ejemplo cuando iba a la primaria me dieron un curso de educación vial que yo me acuerdo como si fuera hoy que me enseñaban a cruzar por las sendas peatonales todas esas cuestiones nos explicaban por qué las rayas blancas esto que tiene que ver con las cebras esas cuestiones que a mí me quedaron grabadas eso también yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos antes sobre las diferentes educaciones no importa que a vos te digan mil cuatrocientas cosas vos podés ir y aprender el tema es que vos vas a aprender a andar en moto y por ahí podés ir a una academia que te enseñe en cómo pero después vas a tener a tu amigo que te dice no, mirá vos tenés que hacer esto, esto porque así va a ser más rápido y vos lo vas a terminar haciendo caso a tu amigo en lugar de al otro que es el que tiene razón lo mismo que el auto ¿para qué te vas a poner el cinturón? cuando el cinturón te salva la vida es una realidad sí, ahí ya creo que se mezcla un poco todo lo que es la educación y también con el Estado esto que decía ella de las normas porque la gente que anda en moto sin casco o el casco protegiéndole el codo como vemos siempre muchas veces van los papás con el casco y el nene atrás sin el casco el casco salva el 90% de las muertes en moto o sea si vos no usás el casco tenés un 90% más de probabilidades de morir claro imagínate lo mismo que decía Anabel ¿qué solución buscamos? o sea si no es una cuestión de educación el Estado tendría que hacer algo y realmente aplicar multas a la gente que va sin casco para que la gente aprenda a usarlo o cómo estaba pensando que quizás no es una cuestión de educación formal pero sí lo que lo que veíamos antes de educación sería informal de lo que veíamos de nosotros claro es el ejemplo del otro si a vos tu papá te enseñó que vos tenés que no solamente igual es digamos respetar las normas es tener por ejemplo el auto o el vehículo que vos tengas en condiciones de ser manejado si a vos tu papá no te enseñó que vos le tenés que medir el aceite al auto que las luces que anden que las luces anden vos podés tranquilamente ir por la autopista que se te rompa el motor y por qué por negligencia no porque el motor dejó de funcionar solito sino porque vos no lo cuidaste y podés tener un accidente por eso porque no cuidaste los frenos de la moto no te frenó te caíste listo yo a mí me parece que comparado con otras otras cuestiones que he visto en otros países por ejemplo en canales de televisión que venían por ejemplo de México donde se hace se hacen propagandas que las hacen ellos y abajo dice coma frutas y verduras aunque estén haciendo la propaganda del dentífrico es bastante llamativo no fumar es perjudicial para la salud es decir en cualquier propaganda siempre hay una 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 mención a algún algún tema y bueno yo para mí lamentablemente la Argentina los otros países no sé el Estado se ha ahorrado mucho dinero en todas las campañas que debería haber hecho por la televisión porque la televisión es lo que llega a todo el mundo lo hacen en México a través de las telenovelas cuando la protagonista habla con la amiga y la amiga le dice no pero tú estás embarazada debes cuidarte van mandando todo el tiempo van bajando línea cosa que acá no lo podés hacer y todo lo que no lo podés o no lo querés hacer vos pensás que las películas de antes yo te voy a dar el ejemplo las películas de antes no precisamente solamente las películas argentinas no no las películas internacionales también cuando hubo uno iba en moto ¿cómo iba? sin casco sin casco para que se le viera la cara claro vos a Tom Cruise en Misión Imposible 2 lo veías sin casco claro a Trinity en Matrix la veías arriba de la Ducati sin casco porque si no no sabías que era ella la que estaba andando en la moto pero ahora no te los imaginás en cualquier telenovela que veas o cualquier película que veas si va en casco no importa que sea quien sea en moto van con el casco claro y no importa si es cualquier cualquier actor que se te ocurra van con el casco aún es la más brava de las persecuciones en las películas de Estados Unidos le dice ponte el cinturón de seguridad pero acá se pone el cinturón de seguridad para mí el rol del Estado es indelegable y es necesario hacer campañas por ejemplo bueno si llueve mucho como pasó llame a tal número me ha tocado ver campañas que decía saque las macetas de los balcones y no decía a qué número había que llamar es decir nada como puedas arreglaste como puedas es decir ni siquiera decir a qué número podés llamar si tenés algún tipo de problema cuando se inundaba la capital se acuerdan también se inundan algunas zonas es decir el rol del Estado es alertar prevenir enseñar todo el tiempo ustedes vieron que se prometieron campañas de educación sanitaria ya que muy bien Graciela lo está explicando no hubo campañas por el SIDA no hubo campañas por el dengue no hubo campañas por el chikungunya zika es decir un montón de dinero no está llegando a donde tiene que ir que es la educación por vía de los medios de comunicación que es lo que más llega y plantea el tema plantea el tema en todo en todo sentido ahora se está hablando por ejemplo de la aparición de casos de rabia eso ya se sabe pero hace 40 años que no se hace en la televisión una campaña de los casos de la vacunación contra la rabia es decir si vos como Estado no solamente te podés basar en lo que hagas en la escuela porque en la escuela estamos hablando de chicos que incluso son chicos y por ahí no tienen todavía la suficiente conciencia pero sí por la televisión así hicieron países que quisieron salir adelante y salieron adelante es decir cuídese de como cuando se puso la campaña del estornudo estornudar en el brazo hervir el agua y así y así y así así que bueno hay mucho por hacer todavía bueno como vemos el tema de la educación es un tema amplio que no depende solamente de la actitud del Estado sino también de cada una de las personas que están obligadas en cierta forma a aprender siempre y también tienen el derecho de aprender siempre pero lo más importante es que tengan el placer de aprender siempre de apropiarse de contenidos que son propios y que de una u otra manera los va a ayudar a manejarse en su vida cotidiana porque el hecho de aprender a relacionar a reflexionar a pensar les va a dar mejores soluciones incluso para los problemas de su vida rescato lo que dijo Meli de la empatía porque sin empatía no hay educación posible justamente esa es la película que yo quería comentar la de la de Cine Poitier donde él busca la empatía de los alumnos que le cuesta muchísimo es muy difícil es muy difícil están como atrincherados en su ¿cuál es la película? en la película es al maestro con cariño esa fue de los 70 del año 67 muy interesante con este profesor que causó sensación en su momento este actor él busca esa empatía le cuesta mucho quebrar esa barrera entre profesor y alumno y la quiebra por el lado del respeto como decía muy bien Meli la quiebra por el lado del respeto él les pide por favor que tengan respeto y también modales porque si no realmente no podía manejarse era una clase inmanejable bueno esto más o menos el tema de la empatía de apropiarse de conocimientos que nos sirvan como también dijeron muy bien ustedes para la vida diaria y luego vamos a poder en otros sucesivos programas seguir ampliando este tema de la educación especialmente para que nos demos cuenta que no solamente la educación pasa por la escuela sino pasa por todos los ámbitos de la vida cotidiana hay documentales hay películas hay libros hay charlas hay museos hay muchos lugares a donde podemos ir y podemos transformar nuestra mente digamos de ser cerrada inflexible a flexibilizarla con nuevos conocimientos y nuevas aperturas esto fue Copiscopio los esperamos en la próxima edición gracias